Hoy quiero entrar directamente en un tema que es muy importante para mí ya que actualmente vivimos en un mundo donde estamos constantemente bombardeados de mensajes que nos incitan a comprar, comprar, comprar El consumismo masivo ha llegado a ser parte de nuestra cultura a un punto que ya lo aceptamos como norma y aunque pensemos que no e incluso estemos como en la onda ambientalista comprando artículos que son ecológicos que de hecho en realidad estamos comprando más caros solo con una buena imagen de marca Sí, sí estamos como motivados y estamos como siendo bastante presionados para seguir comprando cosas que no necesitamos Yo soy Chini, bienvenidos a mi canal yo quiero hablarles de los aspectos negativos que pueden tener en tus finanzas el consumismo masivo y como el querer aparentar, tener muchas posesiones materiales para agradar a otros pues bueno, obviamente que te puede poner en problemas financieros muy graves además que la búsqueda constante de bienes materiales te puede crear una falsa sensación de prosperidad económica manos a la obra porque esto será muy largo en una sociedad consumista la adquisición de bienes y servicios se convierte en un objetivo constante las personas están constantemente comprando y buscando nuevas posesiones ya sea ropa, dispositivos electrónicos los más nuevos del mundo, muebles u otros productos en general en muchos países el consumismo está relacionado con la idea de estatus social las posesiones de bienes materiales caros o de alguna marca en particular muchas veces se relaciona con un estatus social porque obviamente no es lo mismo comprarte unas Rider Fit que unas Crocs porque seguramente que no están hechos del mismo material spoiler alert, si lo son, están hechas del mismo material fueron fabricadas en China y probablemente fueron hechas en la misma fábrica otro factor que promueve el consumismo excesivo son las empresas y las redes sociales ahí es donde entra mi trabajo de marketing yo me encargo de meterte en la mente, por los ojos, o sea, en todos tus sentidos que lo que yo vendo es justo lo que tú necesitas tu vida nunca iba a hacer lo mismo sin esto que yo te estoy vendiendo y esta oferta que estás viendo ahora no la vas a tener más nunca entonces con el tema del FOMO, del miedo a perderse algo obviamente que tienes que aprovechar esto que está en promoción ahora porque más nunca lo vas a volver a ver o este producto nuevo más nunca va a salir en el mercado no pero por eso cada vez las publicidades son tan perfectas y generan una impresión tan grande y son tan efectivas porque ellos saben jugar con este tipo de cosas la gente de marketing sabe, lo sabe, sabe cómo controlar tú sí, sabe cómo incentivarte a comprar las publicidades de hoy en día generan sensaciones y juegan con tus hábitos de compra y con tus miedos miedos a perderte de algo dale like a este video si alguna vez te has sentido manipulado por una publicidad que te ha hecho comprar algo que no necesitas ahora comprar cosas no es malo per se o sea porque si necesitamos cosas para transportarnos para estudiar, para trabajar, para vivir como vas en casa eso yo lo entiendo el problema es cuando el consumismo se vuelve excesivo y empiezas a adquirir cosas que realmente no necesitas y esto empieza a afectar tus finanzas personales yo sé que en relación con nuestros padres quizás podemos tener la sensación, o sea esa percepción de que estamos mejor que ellos porque tenemos acceso a tecnología y a cosas que antes ellos no tenían es como que si ahora podemos comprar cosas que ellos no podían comprar pero hay que recordar que hoy en día existe tecnología que ellos no conocieron es decir, hay tecnología hoy en día que no existía cuando nuestros padres estaban jóvenes por ejemplo, el iPhone, el primer iPhone del mundo se lanzó en 2007 o sea, estamos hablando que es un dispositivo relativamente nuevo obviamente nuestros padres no tuvieron acceso a un iPhone o a cualquier otro teléfono inteligente porque no existía y el hecho de que puedas comprar un iPhone hoy y que tus padres no hayan podido no es porque seas más rico que ellos no, simplemente que la tecnología ahora la tenemos disponible tener una cantidad de bienes materiales como por ejemplo, ropa de marca o dispositivos electrónicos de gama alta te puede hacer pensar que la persona es rica o bueno, no necesariamente rico pero que está cómodo a nivel financiero es como una persona que puede acceder a ese tipo de cosas quizás está más cómodo de lo que estaban sus padres por supuesto sin embargo, la riqueza real se mide por la cantidad de activos financieros que una persona posee como inversiones, ahorros y propiedades si no tienes inversiones, ahorros y propiedades disculpa que te lo diga pero eres pobre y te estás empobreciendo cada día más que pasa y tú te estás dando cuenta cada vez que compras algo caro puede ser que te sientas como en otro nivel te sientas rico y poderoso por poder comprar eso que tanto querías y obviamente eso te puede hacer sentir como más cerca de la riqueza que siempre anhelas lamentablemente ahora hay muchos mensajes que te dicen que si quieres ser rico tienes que actuar como rico y comprar cosas de rico por ejemplo, si los ricos usan Ralph Lauren o algo así pues tú tienes que comprar Ralph Lauren para sentirte como más cerca de ellos y sentir como que atraje ese tipo de energía pero de hecho el comprar ese tipo de cosas innecesariamente que son bastante más costosas de lo que te puedes permitir te está alejando de lo que realmente quieres porque te está dejando sin fondos de ahorro una persona podría tener muchas posiciones materiales tipo muchos dispositivos electrónicos caros o muchas carteras muchos zapatos mucha ropa o ese tipo de cosas que son como más no sé, que la gente normalmente tiene pero al mismo tiempo podría tener una cantidad muy mínima de activos financieros de ahorros y no es la idea porque el tener muchas posesiones materiales de este tipo te puede generar algo que se llama endeudamiento al endeudarse comprando más y más cosas queriendo cambiar tu guardarropa para la próxima temporada comprando cada vez una ropa nueva comprando cualquier barbería que ves una publicidad de Instagram sobre todo mediante el uso de tarjetas de crédito puede llevarte a tener una falsa impresión de prosperidad porque claro o sea yo lo vi y lo compré o sea tipo arena grande lo quiero lo veo lo quiero y me lo compro obviamente que te hace sentir bien porque te sientes bien comprando y porque te sientes rico te sientes próspero y te sientes bien vistiéndote con algo nuevo yo lo entiendo porque el problema es que cuando compramos se activa en nuestro cerebro el circuito neuronal de recompensas o sea es como que recibimos una cantidad de dopamina muy grande y por eso es que eso nos da placer nos da placer comprar de hecho hay personas que cuando se sienten mal cuando se sienten tristes cuando se sienten no sé ansiosas van y compran y tienen compras compulsivas porque esto le da una cantidad de dopamina que los hace sentir bien y es como que sabes como que te vuelve a ser feliz porque es la hormona de la felicidad y bueno nada por eso queremos como premiarnos con objetos todo el tiempo mientras tanto esas compras ocultan una carga de deuda significativa porque lo has pagado todo a crédito y el mantenimiento de un estilo de vida basado en el endeudamiento es insostenible a largo plazo y te puede llevar a problemas financieros muy muy graves una persona que se centra en comprar bienes materiales de este tipo descuida mucho sus ahorros sus finanzas descuida todo no tiene un fondo de emergencia no invierte para el futuro incluso este tipo de compras así te puede dejar muy vulnerable en el futuro sobre todo como cuando llegue el momento de la jubilación o cuando tengas algún problema de emergencia algún problema de salud eso te puede dejar en una situación muy vulnerable en algunos países hay sistemas de jubilación digamos normal a cierta edad pero en otros países se ha estado alargando el tiempo de jubilación también pasa que de repente cuando tú empezaste a trabajar tenías un algo establecido una ley pero el momento en el que te jubilas todo cambia la moneda se devalúa no te pagan o sea de repente lo reduces o simplemente lo eliminan y el no tener un fondo de ahorro para el futuro te puede dejar muy muy vulnerable hay mucha gente que lamentablemente por estas cosas por temas médicos ha quedado en la calle y lo que te dicen que te van a pagar hoy en el momento en el que te lo paguen puede ser que no te alcance para vivir entonces por eso uno siempre tiene que prepararse para el futuro porque en algún momento sí todos vamos a tener problemas para trabajar porque vamos a envejecer entonces eso es algo que hay que estar siempre pensando como un plan B un plan C un plan D de tu vida financiera como por así decirlo otra cosa que hay que recordar y que he visto en algunos videos es que cuando compras algo hoy o sea algo caro por ejemplo una cartera cara si tienes algún problema financiero luego no vas a poder venderlo no vas a poder recuperar el dinero quizás si compraste algo muy caro que lo compraste digamos a cuotas en crédito no lo vas a poder vender a crédito o sea lo vas a tener que vender digamos con un monto completo y no lo vas a poder vender tan rápidamente como necesites el dinero todo se va a devaluar porque al final ya lo usaste he visto en algunos videos como les digo de unas carteras súper caras que supuestamente es que la compran para revenderlas y no sé qué de inversión creo que Kylie Jenner lo está haciendo y es como que claro pero no es porque la cartera valga mucho es porque es la cartera de Kylie Jenner entonces eso es algo no es la misma la cartera de Juancito que la cartera de Kylie Jenner obviamente que ella puede subastar hasta la media el calcetín que se puso y lo puede vender en un millón de dólares el calcetín de Juancito no va a valer lo mismo entonces eso es algo que también hay que saber separar si compras algo caro hoy mañana no lo vas a volver a vender caro siempre va a bajar de precio entonces considera siempre eso al momento de comprar algo a veces la búsqueda constante de bienes materiales también puede llevar a un nivel de estrés y ansiedad relacionado con el dinero creo que la gente está tan preocupada por el dinero pero a un nivel extremo no una preocupación normal de no sé pagar la comida o pagar el alquiler tipo normal no está caro que se yo o bueno nada la inflación y todo ese tipo de cosas no es una desesperación que te genera un estrés y una ansiedad horrible porque tiene un estilo de vida más alto del que pueden pagar y allí es cuando la gente cae en estafas piramidales en hágase ricos rápidamente con cursos vendidos por miles de gurús alrededor del mundo y en muchos otros negocios truchos y bien chimbos que en realidad te pueden dejar en peor o sea te pueden dejar una situación peor de como comenzaste he visto mucha gente también que siempre se está quejando de lo poco que gana o sea es como que gano muy poco con este trabajo nunca me va a aumentar el salario y es como que bueno primero es muy difícil que te aumenten el salario haciendo exactamente lo mismo y teniendo las mismas responsabilidades por lo general un salario más alto implica responsabilidades más grandes o un cambio de área o un cambio de trabajo en sí generalmente sale mejor cambiarse de trabajo o sea como con tu nivel de experiencia dependiendo de lo que hagas y decir bueno a mí me pagaban tanto yo estoy esperando un saldo mayor a este y bueno nada ahí la empresa y o sea recursos humanos y todo eso pueden negociar pero es difícil que te suban el salario en la misma empresa un 50% más que es lo que vas a necesitar no existe eso no va a pasar por lo general se hace cuando cambias de trabajo ok eso es una cosa y la otra cosa tampoco es muy probable que te suban el salario solo por hacer exactamente lo mismo que estás haciendo ahora por lo general los aumentos de salario se dan cuando cambias de cargo a un cargo más alto con más responsabilidades si no estás dispuesto a asumir más responsabilidades disculpa pero no te van a subir el salario entonces eso también hay que tenerlo en cuenta si no quieres más responsabilidades no esperes un aumento de salario muy alto generalmente los aumentos de salario anuales van más o menos de acuerdo la inflación pero mentira siempre es más bajo que la inflación entonces al final el aumento de salario anual no sirve para nada pero el mayor problema es que las personas tienen un estilo de vida más alto de lo que pueden pagar entonces siempre se están quejando de lo poco que ganan pero al mismo tiempo lo ves comprando todo el tiempo cosas o sea comprando ropa comprando zapatos saliendo para aquí saliendo para allá no sé comiendo a la calle ese tipo de cosas entonces para mí es como como lógico o sea si ganas esta cantidad y te endeudas y gastas un montón de dinero y no tienes un fondo de ahorro obviamente que tu salario es bajo porque no puedes tener este salario y querer un estilo de vida como Hollywood no se puede o sea simplemente no es compatible nuestro estilo de vida tiene que estar más o menos adaptado a nuestro salario obviamente que hay países donde la gente gana muy mal donde el salario no le va a alcanzar o sea ni para tener una vida básica pero estoy hablando de países normales donde tu salario más o menos tiene correspondencia con los costos de vida entonces es como que no trates de tener o de emular una vida como de alto valor de más cara si tu salario no es de ese valor porque no va a dar este pensamiento y estilo de vida puede afectar negativamente la calidad de vida de la persona incluso si alguien tiene muchas posesiones materiales otro tema que también surge relacionado con esto y obviamente que lo tengo que tratar porque yo hablo mucho del tema de la migración y es como cuando las personas que emigran de su país para tener una mejor calidad de vida y al mismo tiempo también tener unos mejores ingresos porque donde viven lamentablemente los salarios no corresponden con el costo de vida en el país porque bueno si pasa en muchos países donde los salarios son extremadamente bajos el costo de vida normal básico o sea nada de salir no la cesta básica ya de por sí sobrepasa el salario entonces claro en este tipo de países donde todo es tan complicado de una persona que no está buscando lujo ni nada por el estilo una vida normal obviamente busca mudarse cambiar de país para tener una mejor calidad de vida y poder sí con su salario poder tener una vida o sea normal pero resulta que al tener más holgura económica en vez de ahorrar más o saber invertir su dinero de forma inteligente para asegurar un buen futuro lo que hacen es comprar más cosas porque claro ahora tienen una posibilidad que antes no tenían y se sienten contentos por eso obviamente que la primera vez que te compras algo o sea que emigraste y tienes la posibilidad de comprarte algo es como que wow o sea te sientes poderoso o sea es mucha dopamina es mucha mucha de esa sensación de satisfacción de un logro pues entonces eso yo lo entiendo pero al final después de hacer esto muchas veces quedan de nuevo cortos a fin de mes y desesperados en la búsqueda de otros ingresos otro trabajo porque esto que tienen ahora que siempre soñaron no es lo que esperaban porque al final igual no les alcanza entonces acaban de aumentar su salario no sé un 150% más y aún así no les alcanza y es muy feo sentirse con la sensación de que trabajaste tanto para lograr eso para lograr irte a ese sitio que siempre soñaste y que no era lo que esperabas porque el problema es que es muy fácil caer en la trampa de ahora que gano más gasto más y sobre todo es fácil caer en la trampa de aparentar estar bien comprando cosas y mostrándose en las redes sociales entonces en lugar de medir la salud financiera por la cantidad de cosas que se tienen es más importante considerar la situación financiera en función a los factores que mencioné anteriormente como el ahorro las inversiones y las propiedades y también yo agregaría la capacidad de gestionar deudas y de hacer un equilibrio entre ingresos y gastos o sea porque no puedes gastar más o sea no puedes sacar más dinero del que entra en tu bolsillo la idea es que sea al revés que entre más dinero del que gasta después de saber todas estas cosas hay como varias cosas que quiero que entiendas primero hay que aprender a posponer la satisfacción inmediata quizás desees algo mucho hoy que te puede dejar en una situación financiera muy complicada y eso puede esperar algo que puedes hacer es tratar de ahorrar a fin de mes o cuando sea que paguen en sus países proponerte ahorrar una cantidad de dinero determinada para que cuando te toque comprarlo al final no tengas que caer en endeudamiento sino que ya tengas la mayor cantidad de dinero ahorrada para comprar esa cosa que querías y también por supuesto como siempre es una buena idea sentarse y meditar si es algo que realmente quieres o necesitas necesitas no tanto pero digamos que quieres o es algo que te hicieron creer que querías algo que también a mí me ha funcionado súper bien y es algo que yo la verdad es que recomiendo mucho es dejar pasar un tiempo antes de comprar eso que querías por ejemplo no sé quiero comprarme unos zapatos los vi los vi en una publicidad de instagram los vi me gustaron y bueno nada los guardo que esos son los que quiero pero no los compro ahora por lo general la mayoría de la gente le pagan a fin de mes puedes dejar esperar hasta el próximo mes para comprarlo porque puede esperar no es una necesidad no es como que te quedaste sin zapatos todavía tienes zapatos entonces es como que bueno si no es una necesidad porque todavía tienes zapatos vamos a dejarlo pasar hasta el próximo depósito de pago obviamente en este proceso la idea es no tratar de autoconvencerse de que necesitas eso de ver más publicidades o productos de este tipo o de ver reviews sobre todo en el tema electrónico que la gente tiende a buscar muchos reviews o sea yo quiero comprarme no sé un mouse y es como que voy a ver el review del mouse no sé qué el mouse la decoración del mouse entonces claro lo que haces es tratar de autoconvencerte de tu compra no la idea es que en este tiempo hasta el próximo cheque de pago no ver ese tipo de contenido no ver ese tipo de cosas para que no te autoconvenzas de que necesitas eso no sé si se entiende al fin y al cabo cuando pase el siguiente depósito de pago que ya podrías en teoría comprarlo puedes llegar a pensar que si esperaste un mes fácilmente puedes esperar otro mes algo que a mí me ha pasado mucho es que al final terminó no comprándolo porque me doy cuenta que realmente no era algo que quería es algo simplemente que vi en una publicidad y me pareció lindo es vistoso la foto quedó bonita pero no era algo que realmente necesitaba entonces como que el posponer esa satisfacción inmediata el darle un espacio o un tiempo para dejar pasar esa compra al final hace que termine no comprándolo por supuesto el hecho de estar fuera de las redes sociales me ha ayudado muchísimo porque yo las uso exclusivamente solo para trabajo y el no ver tantas publicidades tantos anuncios y no estar expuesta a tanta información y bombardeo masivo de publicidades obviamente que me ayudó un montón yo ya tengo otro video donde dice que deje las redes sociales y por qué entonces nada eso es una ventaja pero yo sé que no todo el mundo lo va a hacer no todo el mundo va a salir de las redes sociales pero lo que puedo decirles es que no se autoconvenzan de que necesitan ese producto segundo recuerda que las ofertas y promociones no se van a ir para siempre no las estrategias de marketing te hacen pensar que sí que esta oferta que viste hoy o sea más nunca la vas a ver en la vida este producto nunca más va a bajar de precio y créeme no es así todos los meses hay promociones todos los meses siempre habrá alguna promoción que puedas aprovechar sobre todo en países con libre competencia por supuesto no en todos los países no estamos hablando de todos los países los países con libre competencia por suerte existen siempre van a tener alguna oferta porque tienen que competir entre empresas para poder vender más entonces siempre va a haber Black Friday siempre va a haber alguna promoción no sé navideña de año nuevo chino de ramadán de Diwali de día de rey Halloween Cyber Monday lo que se les ocurra siempre siempre va a haber alguna promoción entonces no es como que esta promoción que vieron hoy este sale de verano o lo que sea no va a existir más no si van a haber más promoción si va a existir otra promoción pero solo tienen que calmarse y esperar porque literal todos los meses todos los años hay ofertas tercero así como las promociones no se van a acabar los productos tampoco yo me impresioné muchísimo cuando vi las filas para para comprar el iPhone 15 y que como what siempre están saliendo nuevos productos siempre hay stock de productos siempre va a haber algo nuevo hace poco salió el iPhone 15 y el próximo año va a salir el iPhone 16 o sea no es la última vez que van a ver un iPhone de hecho yo recuerdo mucho cuando salió el Play 5 que fue antes de la pandemia pero durante la pandemia hubo un stock reducido el tema pandemia también envíos y todo eso fue muy difícil comprar los Play y es como que ahora ves los precios y es como la gente que compró a mil dólares un Play solo porque en ese momento no había y ahora vuelve a estar el precio original de Play es como que te pasaste o sea gastaste todo ese dinero cuando igual iba a haber un Play solo tenías que esperar porque todavía no han sacado el Play 6 igualmente van a sacar un Play 6 el Play 5 en algún momento va a quedar obsoleto o sea es como que si hay tiempo siempre van a haber productos cálmate no es como que después de este no va a haber más si compras el iPhone 15 hoy te va a salir a un precio carísimo pero el próximo año como van a sacar el iPhone 16 el 15 te va a salir un poco más económico entonces es como cálmate que no es la última vez que vas a ver un producto de esos cuarto y último y creo que es la verdad más dura de todas y creo que es algo que la gente evade y evita como meditar al respecto por su bienestar emocional y psíquico no sé pero de vez en cuando es bueno recordarlo antes de tomar cualquier decisión financiera estúpida y lo que tienes que recordar es que todos vamos a envejecer y todos vamos a morir sí tú también aunque no lo creas tú también vas a envejecer y tú también vas a morir y nada de las cosas que compraste se van a ir contigo toda esa ropa que compraste se va a dañar todas esas botas de cuero ecológico se van a deshacer y se les va a carapelar la piel todos 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 toda la tecnología los nuevos gadgets que compraste van a quedar obsoletos y tú también vas a morir no importa cuántas cosas tuviste cuántas cosas compraste cuántas cosas alardeaste porque al final de cuentas eso no va a importar al final lo que importa son las experiencias que viviste las relaciones que tuviste los momentos que compartiste con personas especiales eso es lo único que va a importar la familia que creaste y dejaste sabes las mascotas que tuviste entonces las cosas las cosas no el verdadero valor está en las experiencias y en las relaciones y no en las posesiones materiales como una ropa o unos zapatos o una cartera nueva así que antes de salir corriendo tener una compra compulsiva una compra nerviosa piensa bien si esto te va a ayudar realmente a tu futuro si realmente a las personas que les vas a modelar esa ropa nueva que te compraste si a esa gente realmente le importa porque te voy a dar una cosa aquí que creo que alguien necesita decírtelo a nadie le importa entonces es como que piensa si eso realmente te ayuda a tu futuro a ti mismo a crearte una estabilidad a bajarte los niveles de estrés que te están generando el tema del dinero respira siéntate y medita un poco al respecto trata de recordar que lo importante es construir riqueza no aparentar que tienes riqueza eso no tiene ningún sentido la riqueza implica que entre el dinero no que salga en cosas y al hacer esto al tener estas compras compulsivas de hecho estás haciendo la brecha más grande entre lo que tú tienes ahora y en lo que quieres lograr o sea como lo importante es acumular riquezas y estás comprando y gastando tu dinero estás alejándote de lo que realmente quieres ese tipo de mensaje de aparenta bueno de aparenta no de fake it until you make it esos mensajes de tienes que vibrar o posicionarte en la energía de fulanito de tal eso lo que hacen es dejarte más pobre esos mensajes son para que tú le compres a fulanito o sea eso es lo que yo no entiendo que la gente no entiende si Kylie Jenner te está vendiendo una cuestión y alguien te dice tienes que comprar el producto de Kylie Jenner tal poniendo un ejemplo ¿no? para que vibres y seas mujer de alto valor o hombre de alto valor o lo que sea como Kylie Jenner y compra este producto para que seas como tal no lo hacen porque son tus amigos no lo hacen porque son buenos lo hacen porque Kylie Jenner quiere vender este producto entonces es como que tienes que ponerte a pensar ¿es más importante aparentarse rico o realmente serlo? ¿es mejor vestirse sencillo y tener mucho dinero en la cuesta que tener mucha ropa cara y estar pelando fin de mes en Venezuela se dice pelando vamos a decir con la cartera vacía porque es muy estresante no saber cómo vas a pagar el alquiler al próximo mes y lamentablemente hay personas que sí pueden vivir como que al límite tipo mes a mes van pagando pero están a un mes malo de quedar en la calle entonces recuerden recuerden cuidar mucho sus finanzas y si les gustó este video por favor no olviden compartirlo es muy importante que la gente se dé cuenta de estas cosas que lo pueden llevar a reales o sea reales problemas o sea he visto muchos problemas financieros por esto sobre todo en el mundo como de la migración hay gente que se ha tenido que regresar a sus países porque no han sabido gestionar su finanza y esto es o sea es súper súper delicado entonces nada si ustedes quieren compartir este video bienvenido sea y denle una manita arriba si les ha gustado nos vemos en un próximo video si tienen algún tema de cualquiera que hable bienvenido sea en los comentarios y bueno recuerden que el consumismo excesivo puede llenar su casa de cosas pero no necesariamente va a llenar su corazón de felicidad entonces piensen bien antes de hacer esto y nada mediten al respecto nos vemos nos vemos pronto chao chau